hemos creado de electricidad de origen maligno y les dije en ese video no, no hay que hablar del cáncer de páncreas en particular igual hay que conocerlo sobre todo por la cirugía que se hace que es algo muy preguntable por un cirujano que es la cirugía de Whipple y es como famosa tiene nombre propio hay que conocerla entonces ya les he dicho creo que en otros videos que la anatomía es súper importante para entender cirugía de verdad que aprendes las cosas de memoria sin ver un dibujito aunque sea el más sencillo no tiene que ser del NETEL puede ser del GRACE para estudiantes nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está sucediendo y por qué entonces el cáncer más frecuente de páncreas va a ser más de cabeza va a ser más de la parte exocrina recordemos que en el páncreas hay uno exocrina y hay células que son endocrinas que son las que nos produce la diabetes ¿cierto? cuando fallan las células beta y todo eso y el páncreas más exocrino ese es el que nos da el cáncer nos da en la parte de la cabeza y como es exocrino nos produce un adenocarcinoma que el adeno viene de la glándula ya de la glándula en general la exocrina y los factores de riesgo son similares a los de cualquier cáncer tabaco, alcohol, hombre viejo y con diabetes por ejemplo o enfermedades crónicas pancreatitis crónica etcétera si tenemos una lesión recuerden suscribirse a mi canal ahí justo el monito está tapando la lesión si tenemos una lesión que produce ocupa espacio ¿no es cierto? hacia arriba nos va a empezar a producir dilatación de la vía biliar y colestasis ictericia coluria coluria todo el síndrome colestásico y de una forma silente por eso les dibujé un bonito con la como ya es súper silente indoloro es una ictericia paciente de edad que no le duele que si nosotros vemos que le duele pensaríamos por ejemplo en cálculos del colédoco ¿ya? y podemos incluso producto de toda esta dilatación hacia atrás encontrar una vesícula distendida palpable solo porque se produjo una obstrucción más proximal y eso se llama curvosier terrier ya vamos a ver bien tarde esto toda la clínica es bien silente es bien maldito el cáncer de páncreas por lo tanto lo vamos a diagnosticar probablemente más tarde y vamos a complementar el diagnóstico una vez que se hizo la ictericia con imágenes con un tag-tag para tapificar y hacer el TNM y todo eso y también podemos complementar con un endozono que es ese tubito que les dibujé con una agujita que está pinchando el páncreas eso nos permite tomar biopsias por ejemplo y la colangio resonancia que nos hace una visualización de todo el árbol biliar pero no se usan siempre lo que sí nos sirve mucho es el tag como les digo y el tratamiento es quirúrgico siempre que sea resecable si el paciente es operable y el tumor es resecable el paciente es el que se opera es operable si no tiene comorbilidades incompatibles y el tumor es el resecable y como les dije el foco no es cierto de esto es recordar la cirugía de Whipple que es súper famosa que tiene una parte resectiva en la que se reseca todo es una pancreato-duodonectomía yo diría que es una pancreato-duodeno-colédoco-colectomía la fase resectiva va en este orden más o menos que se probablemente con un stapler que es como una tijera que al mismo tiempo pone puntos se separa el antro del duodeno el estómago del duodeno a nivel del antro básicamente después se saca la vesícula se saca el colédoco se reseca cabeza de páncreas y se hace el otro corte al otro nivel ya en el fondo duodeno y llunal con el stapler también y una vez que se hace esa fase resectiva se hace la fase reconstructiva que es unir todos los cabos que quedaron sueltos por la fase resectiva y todo tiene mucho sentido como les digo anatómicamente se hace una anastomosis hepatoyeyunal ya entre lo que quedó de viabiliar con el yeyuno se hace una anastomosis entre el páncreas y el yeyuno o entre el páncreas y el estómago ya lo que guste es a gusto del consumidor ahí les dibujé las dos con diferentes colores para que hagan como la la simpatía de la asociación y la tercera anastomosis es gastro y yeyuno son unir los cabos que quedaron sueltos para que sea más resecable podemos hacer quimio o neoyuvante en general con gemcitabina o podemos usar quimio yuvante o paliativo ya en otros contextos ese es como el tratamiento y ¿qué más? bueno la ictericia nos puede producir mucho prurito a nivel de un cáncer ya muy avanzado el tratamiento paliativo sería poner estens en vía biliar y en general en vía biliar más distal o sea si el tumor está comprimiendo desde afuera la vía biliar le ponemos un estenta ahí puede ser vía hercipín ¿cierto? vía como endoscópica o puede ser incluso transparieto hepática en el fondo ya como desde afuera de la pared se atraviesa incluso el hígado y se pone el estento gracias por ver el video y nos vemos en el próximo síganme en Instagram en Youtube etc etc